Estamos en el Club Social de Paraná, en la práctica de grima. Yo soy la encargada de la sala, me llamo Laura Cervera, soy técnica en deportes y profesora de grima hace 5 años. Esgrima era bastante importante en la provincia de Entre Ríos, pero siempre se discunfrió la ciudad de Paraná. Se practicaba en el Club Social y en el rowing de Paraná. El club social desapareció primero de rowing, después del Club Social, pero en el tiempo que hubo esgrima hubo grandes esgrimistas en la provincia, campeones nacionales también. Pero es un deporte que se fue perdiendo porque nunca fue muy popular. Ahora volvimos gracias a un grupo de exesgrimistas que eran de este club, que me convocaron el año pasado. Y bueno, gracias a la generosidad del Club Social, porque no somos socios, pudimos volver a practicar el deporte y a traerlo a la provincia de Entre Ríos. Bueno, en realidad este es un deporte de combate, pero desde distancia media, que quiere decir que los desgrimistas no pueden tocar, no pueden chocar los cuerpos, eso está penado. Es un deporte que te exige mucha concentración, mucho esfuerzo físico y mucha rapidez para tomar las decisiones. Es un deporte que tiene mucha técnica, pero no es algo imposible de realizar en realidad. Yo me llamo Brenda y tengo 11 años. Son tres minutos. En esos tres minutos tenés que hacer puntos. A los chicos les dan tres puntos y a los grandes les dan cinco. Por ahí se hace con tiempo o sin tiempo. Tengo un florete que sería el arma que se usa principalmente. El guante es para protección de la mano. La chavichilla es de protección. Igualmente te duele, pero no te lastima. Después tenés el peto de abajo, que es de un solo lado. Este es el punto que más se pega, que más tocan. Entonces te protege un poco más que la izquierda. Y después la carete, te protege la cara. Las reglas de cortesía son fundamentales en el esgrima. Entonces hay que mantenerla. Vos perdiste, te enojaste, no importa. Vos tenés que mantener la calma, saludar al rival, saludar al juez. Y dentro del ámbito de la competencia, tenés que seguir manteniendo el mismo comportamiento. Si vos termina un asalto y te enojaste con alguno, terminó, saliste, le pegaste, lo empujaste, el árbitro tiene poder para sancionarte y expulsarte del torneo. Y otra característica que tiene este aporte es que el juez del encuentro tiene autoridad para suspender al público. Que generalmente son los padres. Es esgrima porque, no sé, me dieron ganas de empezar y mi abuelo también es esgrimista. Era. Cuando éramos chiquita, él me daba clases de esgrima en su casa, pero unas poquitas veces. Me gusta, es entretenido. Y si perdés, sabés que el otro ganó y ya vas a tener otra oportunidad de ganar. Puede venir cualquiera. Las puertas están abiertas del club. Estamos los sábados de 9 y media a 12 y media, una de la tarde. Siempre acá en los salones del club social. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!